Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mientras el mercado cripto parece ser que nos está dando una ligera tregua, hoy os traigo un par de novedades que serán de vuestro interés. La primera sobre la criptomoneda y blockchain de EPMOS, que ha sido una de las pocas criptomonedas con un buen comportamiento en las últimas semanas. Si ordenamos el top cripto en los últimos 7 días, vemos como clara ganadora a EPMOS, con un crecimiento en su precio del 93%. Pero lo mejor es que ya han habilitado los dividendos por hacer staking de esta moneda. Y debido a que o bien muy pocos inversores se han dado cuenta, o bien muy pocos han puesto sus monedas a trabajar, ya que solamente el 6% del suministro total está puesto en staking, esto se traduce en que los pocos que están haciendo staking se están aprovechando, ya que están obteniendo una rentabilidad tremenda. Como veis aquí, de un 1200% anual, o lo que es lo mismo, un 3,5% de rentabilidad diaria. Por hacer staking de una moneda que se encuentra en el top 100 del mercado cripto, sinceramente me parece una auténtica locura y no creo que dure mucho tiempo. Por lo que luego para quien esté interesado, os enseñaré los pasos para poder hacer staking de EPMOS. Así como también nos daremos una vuelta por los diferentes protocolos DeFi que operan en su blockchain, ya que también hay oportunidades de generar dividendos con rentabilidades mayores al 100% anual. Y analizaremos si actualmente es una buena o mala inversión teniendo en cuenta las condiciones del mercado actuales y teniendo en cuenta la fuerte inflación que tendrá esta criptomoneda en el corto y medio plazo. Y la segunda novedad es para todos los afectados con el colapso de Terra Luna y UST. Si alguno de vosotros tenía alguna pool de liquidez en osmosis con las monedas de Luna o UST, hay una forma muy sencilla de poder reclamar el airdrop de la nueva moneda Luna, luego os enseñaré cómo hacerlo correctamente. Bien, comencemos con EPMOS, cómo poder enviar fondos a la blockchain, cómo poder hacer staking y lo más importante, qué diferentes estrategias podemos seguir. Primero de todo, si todavía alguien no conoce a la blockchain de EPMOS, ya la hemos analizado a fondo en el canal, os dejaré el vídeo arriba a la derecha. Pero básicamente lo que propone EPMOS es una idea muy innovadora, ya que su objetivo más básico es conectar a todo el ecosistema de cosmos que ya está interconectado entre sí, directamente con otras blockchains compatibles con la máquina virtual de Ethereum, como pueden ser mismamente Ethereum, Polygonmatic, Avalanche, Phantom, etc. Y teniendo en cuenta que uno de los mayores problemas que tenemos en la blockchain actualmente es la interoperabilidad, es decir, la dificultad de poder transferir fondos, datos, contratos, de una blockchain a otra. Sin duda que el concepto y la tecnología que pretende desarrollar EPMOS es de lo mejor que nos podemos encontrar actualmente. Pero en estos momentos es cuando tenemos que preguntarnos, ¿actualmente vale la pena el riesgo de comprar una moneda como EPMOS? Podríamos decir que esta blockchain ha sido lanzada en uno de los peores momentos, ya que nos encontramos en pleno bear market. Es decir, nos encontramos en un momento en el que la mayoría de inversores no asumen riesgos. Y esos pocos riesgos los suelen destinar a comprar monedas más fuertes, como son Bitcoin, Ethereum, BNB, etc. Y por lo tanto, este tipo de monedas de media o baja capitalización tienen complicado comportarse bien en periodos de inestabilidad. De todos modos, en cuanto a EPMOS, como visteis anteriormente, si nosotros hacemos staking de esta moneda, estamos generando una rentabilidad elevadísima del 1200, que incluso, si todos los dividendos que obtenemos diariamente los reinvertimos y hacemos interés compuesto, esa rentabilidad será mucho mayor. Por lo tanto, con estos niveles de rentabilidad, estamos mucho más cubiertos ante posibles correcciones del precio de la moneda. También hay que tener en cuenta la fuerte inflación que va a tener esta moneda en los próximos meses y años, ya que el suministro actual son 200 millones de tokens, pero el suministro máximo después de 4 años será de 1.000 millones. Es decir, que el suministro se va a multiplicar por 5 veces. O lo que es lo mismo, habrá una inflación anual del 150%. Por lo que la conclusión es, si la rentabilidad por hacer staking es mayor de un 150% anual, esa inflación se ve compensada. Y si al mismo tiempo la moneda de EPMOS se comporta bien, digamos que se mantiene o incluso sube de precio, en ese caso, la inversión en EPMOS al hacer staking sin duda que sería muy rentable. ¿Y por qué la rentabilidad por staking es tan elevada? ¿Y cuánto tiempo podría durar? Muy sencillo, actualmente el suministro son 200 millones de monedas y solamente hay en staking 12 millones, es decir, solamente el 6% del suministro total. ¿Y esto por qué sucede? Seguramente porque la mayoría de monedas, es decir, 100 millones, las han repartido en forma de iDrop, pero solamente se han reclamado 21 millones de monedas. Es decir, que hay 80 millones de monedas de EPMOS que todavía nadie las ha reclamado y que se encuentran paralizadas en la blockchain, es decir, nadie las está vendiendo ni nadie está haciendo staking con ellas. Y esto es debido a que seguramente la mayoría de gente que ha recibido el iDrop ni se ha dado cuenta, por lo que todos los dividendos que son destinados al staking se están pagando solamente al 6% de las personas que tienen EPMOS. Y esto se traduce en una rentabilidad elevadísima que para mí sin duda, y no es consejo de inversión, vale la pena aprovechar. Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacer staking de EPMOS? Y además os informo que ya tenemos disponible al nodo validador de nuestra comunidad. Primero, en la wallet de Kepler tenéis que instalar la red de EPMOS y todavía no lo tenéis muy sencillo. Venís a su página principal, que es epmos.org. Le dais aquí a Launch App y os conectáis con la wallet de Kepler. De esa manera automáticamente ya se os registra la red de EPMOS. Y el siguiente paso es enviaros las monedas EPMOS a vuestra wallet. Aquí tenéis varias opciones distintas. Primero tenéis la opción de comprarlas directamente en el DEX de Osmosis. Que si todo esto es nuevo para vosotros, antes deberíais de veros los tutoriales sobre la blockchain de Cosmos. Sobre cómo poder instalar la wallet de Kepler y también cómo poder utilizar el DEX de Osmosis. Para ello vamos a la sección de Trade. Debajo ponemos EPMOS. Y arriba la moneda que vamos a intercambiar, por ejemplo en mi caso Osmo. Voy a poner un intercambio de prueba, 50 Osmo, que me los convierte en 23 EPMOS. Hacemos el intercambio y aceptamos con nuestra wallet. Una vez hecho el intercambio vamos a Assets para poder retirar esos EPMOS a nuestra wallet. Aquí los tenemos, le damos a Withdraw. Nos redirige a la página de EPMOS, pues aquí nos conectamos también con la wallet de Kepler. Le damos a las flechas para poner arriba Osmosis. Vamos a darle primero aquí a Get Address y luego le damos a Máximo. Como veis ya nos dejan transferirlas. Confirmamos con la wallet y listo. En apenas un minuto, como veis, ya tenemos las monedas disponibles en nuestra wallet de Kepler. Antes de ver los pasos para hacer staking, vamos a ver una segunda forma de cómo poder enviar fondos. Y es que si alguno de vosotros quiere transferirse fondos desde otra red, como puede ser Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Phantom, podéis utilizar un puente entre blockchains para enviároslas a EPMOS. Para este paso, primero tenéis que instalar la red de EPMOS en vuestra wallet de Metamask. Que en el vídeo tutorial sobre EPMOS ya tenéis todos los datos necesarios para poder registrarla. Y si queréis una forma sencilla de hacerlo, podéis venir a la página de Chainlist.org. Arriba ponéis EPMOS. Le dais aquí a conectaros con la wallet y directamente ya os la registra en Metamask. Y el puente que he utilizado un par de veces y me ha funcionado sin problemas es este llamado Conext, que os dejaré también en enlace en la descripción. Personalmente he hecho envíos desde la red de Binance Smart Chain. Y en concreto he hecho los envíos a través de la moneda USDC. Eso sí, vosotros tenéis que ir revisando red por red y revisando si la moneda que os vais a enviar tiene suficiente liquidez. Por ejemplo, si quiero enviar desde Polygon, USDC, aquí voy a poner la cantidad a enviar, digamos 1000 dólares. Si en cantidad estimada recibida, más o menos, recibís lo mismo, quiere decir que hay suficiente liquidez y que podéis enviaros los fondos. De todos modos, como siempre os digo al utilizar un puente, primero enviaros una cantidad pequeña de prueba. Una vez que recibís las monedas en la red de EPMOS, necesitaréis tener una pequeña cantidad de la moneda EPMOS en vuestra wallet para pagar la primera comisión. Que lo mismo, si queréis ver opciones de cómo obtenerla, en el videotutorial las tenéis. Que en este vídeo tenéis líneas de tiempo, por lo tanto podéis acceder a la sección que os interese. Y por ejemplo, digamos que hemos recibido la moneda USDC. Lo primero que tenemos que hacer es ir al DEX de Diffusion, a la sección de Swap. Aquí tengo unos USDC que ya me envié hace unos días. Por lo tanto, vamos a hacer una prueba. 50 USDC por 16 EPMOS. Intercambiamos. Una vez confirmada, ya tenemos las monedas en nuestra wallet de Metamask. El siguiente paso es enviarlas a Kepler Wallet. Y para ello es muy sencillo. Como veis, en Kepler aquí tenemos dos direcciones. Primero la compatible con Cosmos, y debajo la compatible con la máquina virtual de Ethereum, que es la que empieza por 0x. Por lo tanto, tenemos que copiar esa dirección, la que comienza por 0x. Y es la dirección a la que tenemos que enviar nuestras monedas de EPMOS desde Metamask. Así que nada, le damos a enviar. Pegamos aquí la dirección. Y en este caso voy a poner las 16 monedas. Enviamos. Y como veis, en efecto, también he recibido las monedas EPMOS en la wallet de Kepler. Por lo tanto, siguiente paso. ¿Cómo hacer staking? Muy sencillo. Bajamos un poco y le damos a stake. Y aquí os informo que ya tenemos habilitado al validador para la comunidad de la mejor estrategia. Por lo tanto, si queréis apoyar al canal y si queréis apoyar a nuestra comunidad, podéis dejar vuestras monedas de EPMOS delegadas con nosotros. Para poder encontrarnos, tenéis que ir a la pestaña de inactivos. Y si bajáis un poco, actualmente, en el número 61, aquí lo tenéis. LME Crypto. Por lo tanto, para dejar vuestras monedas en staking, simplemente le dais a manage. Le dais a delegate. Y en este recuadro ponéis la cantidad de EPMOS que vais a dejar delegados. Eso sí, siempre dejaos una cantidad pequeña detrás para poder pagar las comisiones de red. Simplemente le dais a delegate. Confirmáis con la wallet y listo. Una vez confirmada, si subís un poco, en efecto, arriba vais a ver cómo tenéis vuestras monedas delegadas en nuestro validador. Eso sí, aquí una cosa muy importante. Y es que actualmente se encuentra inactivo. Y esto es básicamente porque para la red de EPMOS solamente puede haber en total 150 validadores activos. Y para ser uno de esos 150, hay que tener como mínimo esta cantidad de EPMOS, que actualmente son casi 5.000 monedas. Por lo tanto, me comprometo a lo siguiente. Para intentar que nosotros subamos al ranking 150 y seamos uno de los validadores activos, dejaré más o menos un margen de unas 24-48 horas, esperando a que vosotros, si lo decidís, dejéis vuestras monedas en nuestro validador. Una vez pasen las 24-48 horas, veré cuántas monedas en total tenemos haciendo staking. Y me comprometo a poner de mis propios fondos la diferencia hasta poder llegar a ser uno de los 150 validadores principales. De esa manera nos aseguramos que en mínimo 24-48 horas ya estaremos generando dividendos. Estaremos ayudando a que la red sea más descentralizada. Y así también es una manera que vosotros tenéis de agradecer el contenido que os traemos en este canal. Y también, por qué no, formaréis parte de nuestra gran comunidad de la mejor estrategia. En cuanto a estrategias DeFi que se pueden seguir en la blockchain de EPMOS, lo cierto es que tampoco tenemos muchas opciones disponibles. La principal sería en el DEX de Diffusion. Aquí tenemos 4 pools de liquidez. Y personalmente llevo ya farmeando unas cuantas semanas en la pool que empareja EPMOS con moneda estable USDC. Que de hecho llevo bastante tiempo sin reclamar los dividendos. Voy a reclamarlos y enseñaros cómo hago interés compuesto. Todos los dividendos los convierto la mitad en ETH y la otra mitad en EPMOS. Y los meto en esta otra pool que nos paga una rentabilidad del 93%. Tendríamos la opción también de entrar a las pools del token nativo. Que el APR es mucho mayor, pero bueno, el riesgo para mí no vale la pena. Y luego tenemos algún otro proyecto como por ejemplo Cronus, otro DEX de la red de EPMOS. Aquí solo hay 3 pools de liquidez, 2 con el token nativo que tampoco valen la pena. Pero también podemos emparejar EPMOS con moneda estable y obtener una rentabilidad del 197%. Y también tenemos a otro DEX llamado EPMOSwap. Aquí tendríamos monedas estables, rentabilidad del 18. También EPMOS con USDC, rentabilidad del 240. Y lo mismo, 2 con token nativo que no recomiendo. Aquí veréis diferencias con las rentabilidades, ya que por ejemplo en esta pool os dicen que podéis llegar a obtener un 600%. Pero la única manera de aumentar la rentabilidad es haciendo staking del token nativo. Y lo mismo, para mí no vale la pena el riesgo. Es mejor farmear de forma tranquila y obtener la rentabilidad mínima, que aún así está muy bien, un 240. De todos modos, viendo todas las rentabilidades que nos pagan en estas pools de liquidez, que por una parte no están nada mal. Personalmente creo que ahora mismo vale más la pena hacer staking de EPMOS, ya que la rentabilidad es muchísimo mayor. Y además no tendréis imperman en LOS. Y por último, vamos a ver cómo poder reclamar las monedas luna que nos han pagado en forma de airdrop. Para todos los afectados que teníamos alguna pool de liquidez en osmosis con las monedas luna o UST. Y es que en el vídeo anterior sobre el airdrop de luna os indicaba que la única forma de poder reclamar el airdrop con osmosis no me convencía, ya que había que utilizar la frase semilla de vuestra wallet. De todos modos, gracias a un compañero también de YouTube llamado John Crypto, que me ha dado esta información, podemos hacer el reclamo de una forma mucho más sencilla y segura. Que por cierto, desde aquí públicamente te lo agradezco, John, y también os dejo su canal. Él comparte buen contenido de DeFi por si queréis seguirlo. Por lo tanto, tenemos que venir a la página de Osmosis Frontier, que también os dejaré el enlace en la descripción. Esto es básicamente una página de Osmosis en donde se hacen diferentes pruebas, también donde se listan tokens secundarios y diferentes pools de liquidez. Por lo tanto, esto funciona igual que Osmosis. Vamos a conectarnos con nuestra wallet. Venimos a la sección de Assets. Y si vamos abajo de todo, nos encontraremos con el nuevo token Terra 2.0 Luna. Pues simplemente para reclamar el airdrop tenemos que darle a Deposit. Os saldrán unos pop-ups de Kepler, los aceptáis. Y aquí en efecto veréis las monedas Luna que os corresponden, que a mí en concreto me van a pagar 64. Vamos a darle a Deposit. Y bueno, teniendo en cuenta el precio al que está Luna actualmente, que son casi 10 dólares, al precio actual de la nueva moneda Luna que está subiendo. Estas 64 monedas corresponden a 617 dólares, que no compensan todas las pérdidas que he sufrido, pero bueno, mejor que nada sin duda es, y por lo menos es algo de agradecer. Bien, una vez que ya los tenemos depositados en Osmosis, ahora la pregunta es ¿cómo se venden? Y es que si vamos directamente a la pestaña de Trades y aquí buscamos Luna, no nos aparecen. Por lo tanto, la primera opción sería ir directamente a las pools. Por aquí tampoco lo vamos a encontrar por ningún sitio. Por lo que tenemos que ir abajo de todo, donde pone All Pools. Y tenemos que buscar alguna pool que contenga la moneda Luna. Actualmente tenemos una en la página 10, como veis, una pool que empareja Luna con Osmo. Pero ¿qué sucede? Que hay muy poca liquidez. Por lo tanto, si aquí venimos y le damos a Swap Tokens, digamos que quiero intercambiar los 64 lunas por Osmo, como veis estaré sufriendo un impacto de casi el 9%. Por lo tanto, la mejor opción sería lo siguiente, volvemos a Assets y en este caso vamos a volver a retirar los Luna a nuestra wallet. Aquí los tenemos, le damos a Withdraw. Máximo le damos. Y ahora vamos a ir a nuestra wallet de Kepler. En las redes tenemos que ir abajo de todo. Y si hemos hecho el paso de depositar en Osmosis, debería habernos registrado automáticamente la red de Terra 2.0. Como veis, aquí tengo mis 63 Luna disponibles. Además de 149 adicionales que se irán desbloqueando con el periodo de Bestin. Por lo tanto, la opción que tenemos aquí es coger estos Luna y enviarlos a cualquier exchange centralizado para luego venderlos. En mi caso he estado utilizando OKEX, que si no tenéis cuenta os dejo un enlace en la descripción por si queréis apoyar el canal. En este caso buscamos Luna, cogemos nuestra dirección de depósito. Venimos a Kepler, le damos a enviar y pegamos aquí la dirección. En mi caso voy a enviar prácticamente todas las monedas, porque me interesa venderlas a este precio. Eso sí, para que comprobéis que todo funciona correctamente, como siempre os digo, enviaros primero una cantidad pequeña de prueba. Simplemente enviamos y listo. Como veis, aquí tengo en OKEX la transacción pendiente de ser ejecutada, en donde voy a recibir mis Luna, y por lo tanto ya podré intercambiarlos, por ejemplo, por USDT. Así que nada más, si el contenido os ha gustado, agradecería vuestro me gusta abajo. Y también os dejo un enlace de registro para BlockFi en la descripción, por si queréis generar ingresos pasivos con las principales criptos. Como siempre, ya nos veremos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Chao.